Hola chicos, ¿me escuchan? Doctora, buenos días, sí, doctorita, sí la escuchamos. Bueno, hemos hecho seis y media. Gracias. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí, doctora, sí vemos. Entonces, el otro tema, bueno, dos temas, un tema en uno es, digamos, el hipogonadismo, ¿ya? Y el otro es alteraciones de la diferenciación sexual. Entonces, el hipogonadismo es un estado de menor desarrollo genital. Esto se debe a una insuficiencia de la secreción interna, que puede ser testicular u ovárica, que puede ser en ambos. Ya, entonces, la etiología va a ser por una faipotalamo hipofisiaria. Esto va a ser por defectos genéticos evolutivos del hipotalamo. Como habíamos visto, ¿no?, en una anterior clase, en lo que era menorrea, digamos, que muchas de las causas de la menorrea también eran hipotalámicas o hipofisiarias, ¿no? Y acá viene también lo que son los hipogonadismos. Luego, otra etiología de lesiones destructivas, como los tumores, procesos inflamatorios, lesiones vasculares o traumatismo. Y otros son las deficiencias de gonadotropina, ¿no?, que también pueden ser lesiones, que pueden, que pueden ser propias de la hipófisis, pero también pueden tener fallas testiculares o ováricas. Entonces, la clasificación del hipogonadismo son de dos tipos. Uno es el hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, que hay una deficiencia de la secreción de GNRH, LH y FSH y conducen a un retraso de la pubertad o un infantilismo sexual. Es decir, que no llegan a la pubertad, digamos, a partir, digamos, en algunos chicos a 11, 10 años, sino es más de 17, 18 años, ¿ya? Luego tenemos el hipogonadismo hipogonadotrófico, es una insuficiencia gonadal primaria, es decir, a nivel del ovario o el testículo, y lo cual va a disminuir la secreción de esteroides, por lo cual va a haber este anulación del mecanismo de retroalimentación negativa. Y como hay una deficiencia de testosterona, estrógenos o progesterona, lo que hace la hipófisis es incrementar la LH y FSH, es como un hipotiroidismo primario, ¿no? Entonces, en el hipogonadismo hipogonadotrófico, las causas, una de ellas son los tumores del sistema nervioso central, que tumores que pueden ir, digamos, a presionar lo que es la hipófisis, craniofaringioma, adenomas cromófobos, prolactinomas, enfermedades de Cushing, o es simplemente de ser un adenoma no funcionante, también puede ocasionar un hipogonadismo, los germinomas, ¿no? Dentro de lo que son los trastornos genéticos, vamos a tener defectos evolutivos, también hay deficiencia aislada de gonadotropina, es decir, que solamente hay una deficiencia de este, de la gonadotropina, LH y FSH, y los demás ejes están normales. Bueno, acá también está el síndrome de calma, que ya lo habíamos hablado, es un síndrome en el cual hemos tenido un hipogonadismo, también hay un, habíamos dicho que había alteraciones genéticas en la migración del bulbo olfatorio, por lo cual los pacientes también iban a tener una disminución de la sensibilidad o una alteración en el olfato, ¿no? Y algunos hipopititarismos, ¿no? Dentro de los síndromes genéticos está el síndrome de Prader, está el síndrome de Lampard y el síndrome de Will, y también está el síndrome de Moon y de Bader-Biel, entonces son estos donde sí hay un hipogonadismo, hipogonadotrófico, es decir, cuando entonces van a, digamos, tienen un chico varón o de 18 años y no, digamos, no ha desarrollado genitales, la voz desde el niño, y ustedes piden un LH y FSH y un LH y FSH es bajo, con una testosterona baja, hay que pensar, digamos, si no encontramos las otras causas, pensar en estos síndromes genéticos, ¿no? Entonces, ya habiendo visto el hipogonadismo, hipogonadotrófico, ahora vamos a tener el hipogonadismo, hipogonadotrófico. En estos están dos síndromes, está el síndrome de Nuna y el síndrome de Turner. Ya, el síndrome de Turner es no frecuente, tampoco es común, pero es uno de los casos más vistos, ¿no? Este síndrome de Turner va a afectar de uno, perdón, uno en cada 2.500 a 10.000 nacidas vivas, y el síndrome de Nuna casi, digamos, no se puede identificar, ya que en más del 95% de estos pacientes tienen su cariotipo normal, ¿no? Pero aquí es lo que se diferencia en la alteración en las células de Leidy. Entonces, cuando nosotros hemos dicho que es un hipogonadismo hipergonadotrófico, habíamos indicado que hay una disminución de los, de la testosterona o estrógeno y progesterona con aumento de la LH, entrando siendo la lesión a nivel de la, de, siendo el órgano afectado el ovario o el testículo. Entonces, en, en lo que es la falla ovárica, digamos, o una insuficiencia ovárica primaria, esto se puede producir, digamos, en muchos casos, lo cual produce que el ovario no produzca, digamos, la testosterona, la, los estrógenos, el progesterona, la irradiación a los ovarios, digamos, en un cáncer de ovario o, o cáncer de útero, hay oforitis autimune, al igual que la tiroides de Hashimoto autimune, también puede haber una oforitis autimune o un ovario resistente, ¿no? Dentro de lo que es, en el caso de varones, un hipogonadismo hipergonadotrófico, tenemos el síndrome de Klinefelter, ¿ya? Ya saben que es una discrenesia testicular, que esto, por lo cual hay una presencia de un colmosoma más X, hay un colmosoma supernumerario. Entonces, en estos pacientes, es en varones, como lo mencioné, van a tener esta característica, ¿no? Son chicos altos, con brazos largos, testículos pequeños, no desarrollan los genitales de acuerdo a la edad. Tiene un, hay otra causa de, digamos, de un hipogonadismo hipergonadotrófico en varones, la insensibilidad a los andrógenos, que también se conoce como síndrome de feminización testicular, la orquiditis por parotiditis, aquí también por eso deja, la parotiditis va en varones e incluso deja infertilidad. Es por eso tratar a tiempo en los casos. La distrofia miotónica, un trastorno familiar, que este se va a caracterizar, ¿no? Por catarata, calvicie, debilidad funcional y el hipogonadismo. Hay síndromes X, Y, Y, también donde, digamos, hay este hipogonadismo. Y lo que es la anarquía, ¿no? Anarquía, perdón, cuando hay una castración. Entonces, en estos casos, nosotros vamos a encontrar en varones un LHFSH alto con una testosterona baja. Entonces, es muy importante ver esto o detectar a tiempo porque, de acuerdo a eso, nosotros, si es en el nacimiento, vamos a poder actuar de una manera rápida. Eso, sobre todo, para el reemplazo hormonal, ya tanto en chicas como en chicos. Entonces, una detección oportuna, bueno, vamos a tener que ver en el nacimiento, ¿no? Cuando ustedes hagan atención al recién nacido o en su serún atiendan partos, van a, lo que se hace en los recién nacidos es revisar los genitales, es un examen completo físico. Entre ellos está la revisión de genitales externo, ¿ya? Entonces, si hay alguna alteración, como, digamos, no pueden palpar los testículos en las bolsas escrotales, ya pensarán en una criptorquídea, ¿no? Pero sí o sí tienen que hacer eso porque luego pueden dejar a tus niños con hipogonadismo. Entonces, hay que estudiar, digamos, tiene que ser estudiado por el pediatra para luego, digamos, derivar la especialidad que corresponda. Y si vemos, digamos, las facies o algo característico, digamos, de alguna enfermedad genética, podemos llevar, digamos, a dar la interconjunta genética para que se puedan realizarse los estudios, ¿no? De cariotipo. Eso es importante. Antes, digamos, de que pueda ser diagnosticada una pubertad retrasada. Entonces, digamos, el cuerpo es sabio, tiene un reloj biológico. Cuando te dice cuándo tienes que menstruar, cuándo tienes que ir a menopausia, de acuerdo a, bueno, de una manera fisiológica. Sin embargo, si un chico va a tener menopausia, perdón, no va a tener la menstruación a una chica, perdón, dentro de una, del tiempo correspondiente, puede tener, ¿no?, alteraciones. Entonces, el cuadro aquí, ¿cómo se ve el cuadro clínico? El cuadro clínico, en las niñas, lo primero que hay, hay una menorrea. Eso es en unos casos, ¿no? En unos casos puede haber sofocos, puede afectar lo que es el desarrollo de las mamas y su estructura de las mamas, hay pérdida del vello corporal, suspensión de la menstruación, cuando hay una menorrea secundaria. Y generalmente, cuando nos podemos darse cuenta, entonces nos podemos dar cuenta que hay un hipogonadismo después de la pubertad, ¿no?, con estos síntomas que abarca. En los chicos, va a desarrollar, sabemos que la testosterona, los chicos, digamos, da, o ayuda, digamos, a lo que es la, la masa muscular. Entonces, vamos a ver en los chicos que, digamos, son más, hay disminución de la masa muscular, hay disminución de lo que es el vello facial, no tienen vello, y hay el crecimiento de ella. No crean que solamente la hormona de crecimiento tiene que estar relacionada, bueno, para, va a redundar con el crecimiento de los chicos, también está la testosterona, la TSH. Entonces, se tiene que tamizar todo esto. En los hombres, los síntomas que vamos a tener, va a haber agrandamiento de mamas, en el Kinefelter hay problemas sexuales, hay disminución del líbido, hay pérdida muscular, como les mencioné, y hay una disminución del vello corporal y del aval. Entonces, cuando nosotros hagamos el diagnóstico más antes, excelente. Entonces, cuando en los chicos, digamos, el desarrollo sexual no se ha producido a más de los 15 años, o en las chicas más de los 13 años, entonces podemos pensar en una pubertad retrasada, ¿no? Y ya requieren evaluación médica. Entonces, ojo que hay algunas chicas que sí menstruan 16, 17, pero eso va a depender también cómo ha sido la menarquía en la madre. No van a decir, ¿a quién, 15 años si no menstrua? Ah, anormal, no. En un varoncito, sí, ¿no? Tal vez, digamos, cuando hay testículos pequeños, todo eso, pero en un, una chica hay que preguntar siempre a qué edad ha menstruado la madre. Entonces, el diagnóstico, bueno, como en todos habíamos visto, siempre es la historia clínica. Preguntar, ¿no? Fecha de última menstruación, preguntar el cambio a qué edad ha cambiado la voz o no cambia la voz. Como hay en el desarrollo, y bueno, y si tiene algunas alteraciones o trastornos crónicos, ¿no? O, digamos, alteraciones surfatorias, sobre todo eso en el síndrome de calma. Bueno, en el examen físico hay que medir peso, talla, longitud de la abrazada para descartar lo que es el cinefelter. O si hay, digamos, lo que nosotros evaluamos en chicos y chicas son las estadías de Tarn. En los estadios de Tarn en las mujeres se evalúa el desarrollo de las mamas y vello público. Y en los varones, en los estadios de Tarn se evalúa lo que es el volumen de los testículos y el vello público, ¿ya? Lo otro es hacer un examen neurológico para ver, ¿no? Cómo están los campos visuales, alteraciones surfatorias. Por lo que se ve el hipogonadismo asociado a otras enfermedades genéticas. Bueno, luego de la anamnesis, lo que vemos nosotros es hacer, digamos, si pensamos en el hipogonadismo, pedir, ¿no? La LH y FSH, estradiol, esto es T4 libro, T4 total, prolactina. Rayos X para ver lo que es la edad ósea. La edad ósea para nosotros es muy importante para ver si, digamos, la edad cronológica es igual a la edad ósea. Hacer la hipofisión, una tomografía, una resonancia. Y en caso de niñas de pantalla baja, habiendo ya visto, ¿no? Que el perfil tiroideo es normal. Por modo de crecimiento normal, lo último que nos quedaría hacer es untar, descartar un tarnel para ver, ¿no? Si es por eso que la paciente tiene un hipogonadismo y una talla baja. Bueno, el tratamiento va, es diferente en niños y en chicas. Esto se sugiere que comience de los 12 a 13 años, como les dije, de acuerdo al reloj biológico que tiene. Y esto, empezar a esa edad va a ayudar también a desarrollar, va a empezar el desarrollo sexual secundario. Secundario me refiero a las chicas que aumenten las mamas, en los chicos que cambien la voz, que aumenten el volumen de los testículos, haya vello genital, haya barba. Entonces, en niñas, el tratamiento de reemplazo hormonal, bueno, es con estrógenos y progesterona. Pero, en este caso, hay muchas niñas que van a recibir tratamiento hormonal, pero no van a poder quedar embarazadas. Ya, porque la deficiencia no es a nivel, digamos, primario, sino ya es cuando hay una deficiencia de ALH y FSH, hay ese problema. Ya, más que, digamos, los desarrollos de carácteres secundarios, sexuales, más que eso, va a ser explicarle a la paciente, que, digamos, si queremos tener un hijo, va a necesitar otro tipo de tratamiento. Al igual que los chicos, ¿no? Entonces, en algunos casos, se puede darse, generar, una hormona liberadora de gonadotropinas, en pulso. Sin embargo, aquí en Perú, no hay. Esto puede inducir a una pubertad y también al desarrollo de carácteres sexuales y ovulación, y esto es cuando hay un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Y puede, en algunos casos, con este tratamiento, quedar embarazadas. Esto es diferente a un hipogonadismo hipogonadotrófico. En un hipogonadismo hipogonadotrófico, una paciente con, con TARNER, nunca va a quedar embarazada. Nunca. En cambio, en un hipogonadismo hipogonadotrófico, hay todavía, si no. Entonces, el tratamiento, eh, eh, para chicas, en un hipogonadismo hiper o hipogonadotrófico, es el mismo, ¿no? Empezamos a los 12 y 10 años, perdón, 12 y 13 años, esto vamos, se trata, se trata con el TINIL-Estradiol, primero, ¿ya? Que va de 5 a 10 miligramos día, eh, o estrógenos conjugados, ¿no? 0.3 miligramos al día, bioral en, eh, bioral, ¿no? Esto se hace, se hace en ciclo, se cicla la paciente. Entonces, recibe este medicamento por 6 meses, durante 21 días, ¿no? En un mes. Luego, esto se cicla por 1 a 2 años y en el segundo año se aumenta ya gradualmente esta dosis. De 5 se sube a 10, 20 miligramos, de TINIL-Estradiol, o de 0.6 a 1.25 de estrógenos conjugados. Y cuando ya nosotros, digamos, cuando ya se produce la menstruación, ya, a nosotros vamos a agregar lo que son los progestágenos, ¿no? O acetato de progesterona de 5 a 10 miligramos. Entonces, así empezamos. Empezamos primero con los estrógenos y luego ya damos lo que son las progestonas cuando hay una menstruación. Esto se cicla. En cambio, en un paciente con un paciente con embarón que tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico, tenemos que dar el tratamiento con enantato de testosterona. Damos 100 miligramos cada semana y luego ya 100 miligramos cada mes, ¿no? Es de manera continua el tratamiento para que los chicos puedan desarrollar los caracteres sexuales. Ojo, les estoy diciendo, si es un hipogonadismo hipogonadotrófico, el reemplazo es importante. Sin embargo, si es un hipogonadismo hipogonadotrófico y nosotros podemos dar GnRH para, digamos, para lo que es fertilidad, nos funciona. Entonces, ustedes van a ver a este chico, digamos, este chico tiene la abrazada más larga. Acá, digamos, no hay, hay poco desarrollo de vello público. Y bueno, acá cuando se ha visto los testículos, digamos, son chiquitos, ¿no? El volumen testicular es chiquito. Acá también, ¿no? No hay características sexuales. Acá incluso padece una chica. Bueno, ya mencioné que el hipogonadismo puede causar infertilidad. Y bueno, en algunos casos, el hipogonadismo hipogonadotrófico, digamos, podemos ver en pacientes con menopausia. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque la falla es a nivel del ovario. El ovario ya no funciona. Como ya no funciona, ¿qué pasa? Ya no hay testosterona, ya no hay estrógenos, ni progesterona. Entonces, ¿qué va a hacer la hipófisis? Va a decir, secreta más FSH y LH. Entonces, una forma de saber nosotros que ya llega la paciente a la menopausia, es pidiendo LH y FSH, ¿no? Y van a estar aumentados. Y da, pues, todas las características de una menopausia. Lo que dicen, bochornos, cefaleas, cambios de humoas, ¿no? Lo otro es importante, reemplazo hormonal. Les mencioné también antes, que es un protector cardiovascular. Y bueno, el riesgo de osteoporosis también se ve aumentado después de la menopausia. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Doctorita, buenos días. Si tengo una duda, en los pacientes con hipogonavismo, estos pacientes, este, son hereditarios estas anomalías del hipogonavismo, doctorita? En algunos casos, digamos, un tárner, sabiendo que no puede embarazarse, digamos, si hemos visto que en la familia alguien tiene un tárner, bueno, el gen recesivo lo puede tener un hermano. Entonces, sí, en algunos casos puede pasar. No significa que la mamá con tarnes se va a embarazar. No, porque los tarnes no se pueden embarazar. Ya, ¿qué más? Hereditario, que sea, digamos, algo. Es más, a veces genético, ¿no? Que hereditario, no. Hereditario no he visto, digamos, o no se, no se plantee en alguna que otra enfermedad. Pero no es que tu mamá tiene, o tu papá tiene, y tú lo vas a tener. No, no. Ay, gracias, doctorita. ¿Alguna duda más? Excelente, solamente somos, ¿cuánto? catorce. Ya. Y lo ultimito, a ver, no es lo ultimito, es el otro tema que se relaciona a este. ¿Cómo se llama este tema? Trastornos de diferencias en el sexo. ¿Cómo se llama? ¿Ve mi pantalla? No, todavía no se ve. A ver, otra vez. ¿Ahora? Aún no, doctora, de repente no lo está proyectando. ¿Ahora? Sí, doctora, sí, ya lo vemos. Ya. Entonces, el otro tema es es muy parecido a este. es parte de esto. Entonces, es anomalías de la diferenciación sexual. Ya. ¿Por qué no está quedando proyecta? ¿Por qué no está quedando proyecta? ¿Por qué no está quedando proyecta? No. Entonces, les mencioné, digamos, que en el recién nacido teníamos que hacer la evaluación de los chicos, nos ver los genitales, ver testículos y características, ¿no? Entonces, muchas veces hacer el diagnóstico temprano nos va a ayudarnos a solucionar rápido y dar, digamos, un manejo oportuno en estos casos. Entonces, ustedes han escuchado genitales ambivos, no creo, no, es, es, recién, de a partir de ahora van a escuchar ese término. Genitales ambivos significa cuando este, este chico o esta niña o esta persona, este bebé tiene, digamos, características de los genitales que hay, que pueden parecer labios mayores o para, puede parecer escorotos o parece clítoris o parece un pene, ya, vemos en este caso. Esta chica, esto no, bueno, yo puedo decir, ustedes pueden decir, no, es un varón, pero yo puedo decir que es mujer, porque a mí me parece esos labios mayores, es un clítoris que está con una hipertrofia. En cambio, otros pueden decir, no, es un escroto y acá es un pene, ¿no? Entonces, cuando hay esto, digamos, para, para darle identificación al chico, para dar el, el nombre al chico o al bebé, mejor al bebé, vamos a decir, es, pues, es difícil, tú no vas a decir, sabe qué señora, su bebé es varón, su bebé es mujer y que, y resulta que tú le dices que es varón, pero después es mujer o es mujer y resulta que es varón y el nombre todo moría. Entonces, pues, es muy importante la evaluación de los chicos en el, en, en, después del parto. Entonces, ¿por qué? Porque esto, digamos, genitorios ambivos va a generar desasiego, angustia en los padres, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué no es? Y para lo que son los médicos nos va a resultar, digamos, es un reto porque al final, digamos, nosotros tenemos que determinar junto a los padres cuál es el sexo del bebé. El diagnóstico precoz, como les mencioné, nos ayuda a establecer un plan integral y el tratamiento, el mejor tratamiento es minimizar las complicaciones sociales, psicológicas, luego a los padres y a los chicos. Entonces, la diferenciación sexual es la base, digamos, para explicar cómo, digamos, se produce esta ambigüedad sexual. Entre la cuarta y sexta semana de vida intrauterina, bueno, el primordio gonadal es indiferenciado. Ahí no sabemos si es varón o mujer. Y el de las estructuras genitales potencialmente puede ir hacia ambos sexos, varón o mujer, no sabemos. Sin embargo, ya hay una determinación genética y hormonal, digamos, en lo que es el desarrollo masculino. Entonces, si bien a la cuarta o sexta semana sabemos si es varón o mujer, pero genéticamente sabemos, eso es imposible decir si no es varón o mujer. Incluso, para hacer lo que es fertilización in vitro, ya se sabe, digamos, si ese bebé, cuando se saca, digamos, la genética, el cariótipo, sabemos si es mujer o si es varón. Eso es en fertilización, ¿no? Pues se sabe genéticamente, sí, pero que nosotros se va, digamos, que no tengamos esta genética, no vamos a saber si es varón o mujer. Y ya, bueno, a partir de las ocho semanas de intraturina, ya podemos ver la diferenciación de los genitales externos, ¿no? Entonces, la diferenciación sexual se va por etapas. La constitución cromosómica, ya sabemos, eso es bien, ya, es XX o XY, siendo varón XY y XX mujer. La diferenciación gonadal es cuando hay ovario y testículo. Los conductos externos, tenemos útero y trompas en un XX y en un XY vasos diferentes, epidílimos. genitales externos y en un XX tenemos una vagina y labios y en un varón tenemos un pene y escoto. Y en lo que es la maduración gonadal, la puberal, es feminización, lo normal, no es normal, lo común es XX y XY sería una masculinización. Entonces, vamos a ver acá. ¿Por qué les he dicho yo explico esto de sexo? Porque al final, digamos, va a haber el sexo cromosómico es diferente a la identificación sexual en algunos casos. Y ahí donde vemos, perdón, donde vemos, porque algunos chicos tienen carita de chica, pero son XX, todo un lío. Ahorita les voy a explicar esto. Entonces, el sexo cromosómico, ya, eso está determinado desde la fecundación, ya les he dicho. Hay XX o RX pero el cromosoma es el que nos determina si es varón. el sexo gonadal que les dije que va a partir de las ocho semanas, ya, a partir de las dieciséis semanas ya vemos los testículos, ya las veinte semanas ya en los ovarios. Entonces, esto ya es firme estas semanas que es como si fuese la de un adulto. Gonadales de la goma, es decir, testículo, ovarios. Sin embargo, en algunos casos, digamos, todavía, digamos, se puede, no se puede diferenciar si es un testículo o es un ovario. Lo que se pide para esa determinación para realmente ver si es varón o no, pedimos lo que es el gen SRG. Ya, el sexo somático, esto está dado por las secreciones gonadales que incluyen, ¿no? la indelidad, perdón, la diferenciación sexual en los genitales externos y genitales externos. Y la identificación sexual es la que está ligada fuertemente al género atribuido durante la crianza. Entonces, un niño va a decir, yo soy mujer, ¿así? ¿Por qué? Porque papá le ha dicho que es mujer, mamá le ha dicho que es mujer. O un niño puede decir, yo soy varón, porque mamá le ha dicho que es varón y papá le ha dicho que es varón. Generalmente, eso pasa porque la sociedad le da una identificación sexual a ese niño. ¿Ya? Imagínense, si tú le dices a un niño, tú eres varón así y resulta que a los 13 años menstrua, ah, ya fue, ya. Entonces, eso es lo que, eso es lo que se altera. ¿Por qué pasa? Pasa eso. Entonces, hemos dicho sexo cromosómico, los genes, XY, XX en una mujer. Para ver si eso no es realmente, digamos, varón o algunas determinaciones, pedimos el gen SRY. Las chicas no tenemos gen SRY. Luego tenemos el sexo gonadal y el sexo gonadal que será si es varón, es testículo, si es mujer. Ya, casi te quiero subir un poquito mejor para que puedan ver la imagen. No se veía en el otro lado. ¿Ven, verdad, la pantallita? Ya. Sí, 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 sí se ve. Ya, entonces está mejor que cuando se proyecta. Luego, el sexo fenotípico está dado, ¿no? Por las secreciones. Pero no se puede apuntar. Y el sexo psicológico o el comportamiento va a ser de acuerdo, ¿no? A la identidad que se da en ese paciente. Acá no se puede, no se puede apuntar. Ya. A ver que sale el avión. Entonces, en esos trastornos de diferenciación sexual, tenemos los que están relacionados a 46XY, 46XX o a algunos que son con un cromosoma más o un cromosoma menos. Entonces, en esos tenemos el síndrome de Kierke-Felter y sus variantes, el síndrome de Tarnes y sus variantes, las disgenes con anales mixtas o quimeras, ¿no? Eso no va a entrar, claro, no va a entrar en el examen todo esto, que me sepan, pero va a entrar los más importantes que ya se puede mencionar. En lo que son los trastornos de diferenciación sexual 46XY, vamos a tener aquellos que son relacionados a los trastornos de desarrollo testicular, las digenecias gonadales que pueden ser parciales o pueden ser completas y estos genes están alterados. Los trastornos de diferenciación sexual o botesticulares, es decir, que tienen ovario y tienen testículo, es rarísimo ver, pero sí hay, sí hay. Trastornos relacionados a lo que es la regresión del testículo y, bueno, trastornos que están relacionados a la síntesis o acción de los andrógenos, ¿ya? Bueno, algunos trastornos que están relacionados con receptores de LH, síndrome de Smith, lenguli, opid, mutaciones de lo que es la proteína de los receptores de andrógenos y en este caso a nosotros nos interesa esto, ¿no? Cuando hay alteraciones en lo que es la enzima de la 17 hidroxilasa o 17, la 17 alfa hidroxilasa o la 17, 17, 20 liasa, ¿ya? ¿Por qué me interesa esto, digamos, o la 17 beta hidroxisteroides de hidrogenasa o la 5 alfa reductasa? Esto me va a llevarme a lo que en algunos casos vamos a ver alteraciones que luego les voy a mencionar, ¿ya? Bueno, hay también, digamos, otros trastornos que están relacionados, digamos, el síndrome del testico evanescente, hipospadias aisladas, hipogonadismos hipogonadotróficos congénitos, criptorquidia e influencia ambiental, ¿no? En lo que es el 46, ay, qué es eso, ¿cuál es el 46XX? Bueno, vamos a tener las disgenes conadales, hay trastornos ovotesticulares o los testículos, puede haber exceso de andrógenos y, bueno, acá puede haber lo que son las alteraciones de los andrógenos, pueden ver donde la 3 beta hidroxiesterona, 20 y 21 hidroxilasa, hay algunos, digamos, tumores maternos que pueden ser tumores virilizantes o fármacos antiandrógenos, y acá esto mejor lo voy a explicar, ¿ya? Entonces, la diferenciación sexual, les mencioné que ya es a partir de, el sexo cromosómico ya lo tenemos, y es para repetir lo de antes, ¿no? Entonces, hay genes que son alterados, cuando un paciente o cuando un niño ya tiene un cromosoma Y, en este caso que va para el varón, también viene con lo que es el gen SRIO, entonces, cuando hay una, cuando hay, cuando estos chicos van a tener el gen SRIO y hay un gen que es el SOX9, estos van a ayudar a la formación de lo que es el testículo, ¿ya? pero está ayudado de este factor que es el factor de la, este, hero de génesis que es el SF1 y que este, este, todavía este factor está ayudado por el gen DAXX, gen DAXX-1. Todo esto tiene que ver con lo que es la formación del testículo, ¿ya? Entonces, este testículo va a iniciar la producción de, es toda la semana 16, la producción de testosterona y hormona antimulleriana, ¿para qué? Para que se diferencie los conductos de Wolff y bueno, haya, y sin igual los de Müller, ¿no? Entonces, el varón con estos genes, él ya tiene, el XXY, tiene su gen SRY y estos genes, el SOX9 y el DAX1 nos ayudan para lo que es la formación de los testículos. Bueno, ya que ya se enferman las células de Leidy que necesitan del factor SRY para lo que es la formación de testosterona, ¿no? Y bueno, y esto nos va a dar a los genitales internos masculinos y la diferencia, y la producción, bueno, también se va a producir de hidroxid testosterona que va a ayudar a la formación de los genitales externos masculinos, ¿ya? 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 Generalmente, esas anomalías de diferenciación sexual se ven en endocrinología pediátrica, pero alguien busca una endocrinopediatra, entonces, quien ve todo eso también son los endocrinólogos. ¿Qué vemos todo? Sin embargo, nuevamente yo les menciono esto, esto es para que ustedes puedan hacer o diferenciar o dar un diagnóstico o un 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 diagnóstico precoz en estos chicos, ¿no? En estos bebecitos. Bueno, esto ya les hablé. Bueno, lo que a nosotros nos interesa ahora, bueno, es la identificación de estas causas genéticas, ¿no? O cuál sería el plan. Muchas veces es escuchado como esto, ¿no? Como intersexo, pseudohermafrodismo, es decir, hacerle decir eso, ¿no? Hermafrodita de ustedes escucha o lo primero que se les viene a la cabeza es decir que tienen dos sexos. Entonces, ahora se llama trastorno de diferenciación sexual y ya luego se da la nomenclatura, ¿no? Bueno, estas son las nomenclaturas anteriores, se decide intersexo a esa anomalía de la diferenciación sexual. Cuando hay un pseudohermafrodismo masculino con poca virilización, digamos, en los hombres que son 46XY y poca masculinización en un hombre 46XY se llama anormalía de la diferenciación 46XY y en mujeres cuando hay virilización en la mujer que no es normal o masculinización en la mujer igual son trastornos de la diferenciación sexual 46XX en algunos casos antes se decía hermafrodismo verdadero ahora es ovo-testicular así que tiene ovario y testículo y también que pertenece a los trastornos de diferenciación sexual, ¿no? Esos trastornos no son comunes es uno cada 4.500 recién nacidos vivos y está considerado dentro de enfermedades raras o huérfanas y ustedes mucho han escuchado, ¿no? En la televisión diga de las enfermedades raras porque son rarísimas y necesitan otros medicamentos que comúnmente no hay y que tienen que ser traídos de otros lugares, ¿no? Factores de riesgo se señala que pueden ser factores medioambientales algunos hereditarios y lo que son el estado de vida. Bueno, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de genitales ambiguos tenemos que hacer el manejo con un psicólogo y los padres, ¿no? ¿por qué? Porque bueno, aunque siempre los médicos somos muy cautelosos tenemos ese secreto profesional que no puede estar diciendo o el bebé de fulanito de tal tiene genitales ambientes tres confidenciales y bueno, tenemos que explicar a los padres poco a poco cuál va a ser el proceso que se va a desarrollarse. Bueno, ya nosotros hemos hecho una evaluación clínica para hacer el diagnóstico, la historia familiar, esto lo hace en genética, va a haber, digamos, en algunos casos cuando hay matrimonios o que tengan un bebé entre familiares hasta de segundo o tercer grado como tienen genes recesivos pueden dar que nazca un bebé con esas características entonces eso tiene que ser de manera minuciosa para que no se vuelva a repetir ojo que se puede volver a repetir si una pareja ya tiene un niño con una hiperplasia suprarrenal con genita puede tener otro niño. Ya, entonces nosotros lo que tenemos que buscar en los padres es cuáles son las molestias ellos nos van a decir que no mi hija no sé si tiene genitales de varón o mujer en algunos casos los genitales como les mencioné cuando vemos que hay virilización hay clitoromegalia que parece un pene y hay fusión posterior de los labios o en algunos casos puede existir una hernia inguinal en cambio en los varones hay una criptorquídea bilateral hay un micropene puede haber hipospadias y ahorita vamos a ver esto ya estos trastornos de diferenciación sexual lo ideal es que se reconozcan en la etapa neonatal sin embargo ya muchas veces se diagnostica cuando es niño adulto que va a esto hay chicos que van a tener ambigüedad genital hay una hernia inguinal en la mujer que es raro puede ser un testículo eso retardo puberal o pubertad incompleta virilización en la mujer una amenorrea primal que no le venga la regla porque es un chico desarrollo de mamario en los hombres hematurio notoria y hay hematuria como les mencioné cíclica en los varones que no es digamos una hematuria se piensa que es una hematuria pero sin embargo es una menstruación entonces el diagnóstico tenemos que tener presente que en la mayoría de los casos de los chicos que tienen 46XX que son virilizados van a corresponder a una hiperplasia suprarrenal congénita en el 50% y eso quiero que ustedes digamos presten más atención 46XX son niñas que están virilizados sí entonces la mayoría de estas niñas van a tener una hiperplasia suprarrenal congénita que puede ser de varias que pueden ser de varias formas que puede ser completa parcial puede ser perdedora de sal o no en cambio en los chicos 46XX que tengan un trastorno de hipercesión sexual van a recibir un diagnóstico definitivo la ecografía es muy importante para ver digamos determinar si hay testículos o es ovarios hay veces nos dicen que un niño puede tener ovarios o una chica tiene útero y tiene testículos bueno eso es muy importante cuando ya nosotros hacemos digamos tenemos genitales ambivos en el diagnóstico entonces lo que tenemos que solicitar a estos chicos es un cariotipo para ver uno es y hay que pedir solicitar el gen SRY la ecografía peruca para buscar genitales internos y tenemos que dosar la 17 hidroxiprogesterona esto es para descartar lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita testosterona y gonadotropina el diagnóstico se tiene que hacer tan rápido ¿por qué? porque ahora ustedes saben que los niños tienen que ser inscritos máximo 24 horas bueno luego tenemos que pedir H beta-HCG HCG ACTH para determinar si eso no es una hiperplasia suprarrenal congénita imágenes hay que hacer biopsia digamos en caso un testículo un ovo testicular se hace biopsia para ver si es veneno o es maligno generalmente estos exámenes se mandan al hospital del niño el cariotipo el GNS porque son muy costos y bueno en algunos casos lo cubre el seguro integral de salud ya como les mencioné más del 50% de pacientes con cariotipo 46XX corresponde a una hiperplasia suprarrenal congénita y en el caso de los 46XX corresponde a una sensibilidad insensibilidad a los andrógenos ¿no? el 60% de los pacientes con deficiencia de 5 alfa de reductasa les asigna generalmente un sexo femenino inicialmente y luego virilizan en la pubertad y viven como varones eso es algunos dicen ¿no? se pensaba que por eso que había una cantidad de pacientes que tenían cambio de sexo que bueno así como mujer pues resulta que desde chiquita jugaba a fútbol y es por esto ¿no? por estos trastornos de infección sexual no estoy diciendo que los pacientes LGTB tengan estos trastornos ojo pero y los pacientes con insensibilidad a los andrógenos parciales bueno si bien es cierto hay una alteración en la síntesis de andrógenos estos pueden presentar una disfine con nadal incompleta por lo cual también van a estar insatisfechos con el sexo de crianza en el caso del 25% ya son son varones pero como tienen una resistencia a los andrógenos entonces crece de luego en la adultez se dice no yo no soy varón soy mujer ojo nuevamente no es el diagnóstico para todos los pacientes no es que todos los pacientes LGTB tuviesen eso y bueno hay varios chicos que van a estar insatisfechos van a decir yo tengo un pene chiquito pero no es un pene sino es un clítoris aumenta una clítoris y eso va a ser muy difícil lo ideal que es hacer la asignación del sexo antes de los dos años para que ya el niño tenga un sexo definido y los padres críen con ese sexo al chiquito luego hay que ver el tratamiento quirúrgico ya nosotros esto empieza así hacemos la genética vemos las características de los genitales si puede digamos no es que digamos es una mujer es una niña XX tiene ovario testículos pero los genitales ambigos digamos es un prater 5, 4 que va a ser difícil de hacer una reconstrucción digamos de estos genitales entonces va a depender mucho de los padres la determinación del sexo también si se puede y si puede ser una chica puede ser una reconstrucción ya se le asigna el sexo de una chica pero si no no se va a poder y va digamos algunas dificultades o algunas complicaciones en la cirugía entonces mejor que sea varón y eso es importante ya como les mencioné digamos en los casos de virilización severa para del 3 o 4 en caso de una insuficiencia una hiperperia superrenal congénita a veces es difícil ¿no? bueno este es un estudio del hospital del niño donde nos dicen ¿no? que las carácter lo que se ha encontrado mal en transternos del sexo gonadico gonadas hay bueno lo que se llama el el mafroditismo verdadero ahora se llama ovo testicular disgenencias gonadales mixtas 4 ¿no? 4,45% en lo que son los pseudos del mafroditismo masculinos tenemos lo que es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos que puede ser completo parcial que es más es el parcial con hiposparias y en lo que es el pseudos del mafroditismo femenino ahora es de trastorno de diferenciación sexual 46 lo más frecuentemente que tenemos es la deficiencia de 21 hidroxilácea esto es la hiperplasia supradrenal congénita ¿ya? y que esto se hace el diagnóstico con una cuando nosotros dos usamos 17 BTA hidroxiprofesterona ¿ya? esta es una chica es una niña pero un bebécito con un trastorno de diferenciación sexual 46XX ¿ya? esta bueno o sea con el cariotipo y por la clínica es perdedora del sal entonces es como en estos pacientes van a tener deficiencia de cortisol también y van a tener como si fuese una insuficiencia suprarrenal ¿ya? entonces van a tener hiperpigmentación hay genitales ambivos y los bebécitos de digamos salen del hospital y regresan porque porque tienen náuseas vómitos han pedido de peso y deshidratación y lo que llama la atención es la pigmentación ¿no? entonces en estos casos nosotros buscamos lo que es la clasificación de Prader y ustedes me han escuchado ¿no? esto es para 46XX normalmente una mujer que hay esto es la vejiga este es el útero y los ovarios ¿ya? en un varón testículo vejiga perdón estoy hablando este es pene vejiga y acá bajito testículo conductos y testículos ¿ya? entonces en un Prader 1 eso nos va a dar las características de verilización ojo es mujer acá está su útero aquí está perdón vejiga útero ¿ya? y aquí se ve acá hay un pequeño incremento de clítoris en un Prader 2 se ve vejiga y tiene el útero y tienen un mismo casi un mismo conducto ojo que deben ser dos conductos hay la uretra y el canal vaginal acá casi es uno solo no es un mismo orificio ¿ya? en el Prader 3 acá ya casi comparten un mismo conducto el útero y la vejiga y acá ya se forman digamos el clítoris que podría parecer un micropene y acá ya la formación incluso pareciera hay una fusión de los labios mayores en la parte posterior que pareciera estos testículos en el Prader 4 1, 2, 3, 4 miren ustedes es un mismo se ve un mismo conducto más acá pareciera bolsas escorotales y acá un micropene el Prader 5 ya pues parece un pene acá con un solo conducto tanto para la vejiga como para el útero y hay una fusión de los labios mayores y ya parece un pene entonces cuando es este el grado 4, 5 vamos a este a este chico a este bebé digamos en algunos casos eso ve el ginecólogo y el urelobo ¿no? acá ¿qué sería más fácil? asemejar a una digamos labios mayores o lo otro sería o cuál es más fácil digamos sacar el útero y solamente se queda la vejiga es es bien complicado y eso se decide con los padres ¿no? en este caso ¿no? este es sexos ambivos Prader 4 como les mencioné ¿no? ustedes pueden ver que fuese un pene y acá vemos que es un son bolsas escorotales sin embargo no pues esto es son labios mayores funcionados y un criterio es que está aumentado por una virilización ¿no? bueno en la forma virilizante en caso de un 46XX hay sexo ambiguo clitoromegalia cuando no es tratado adecuadamente a veces hay crecimiento al acelerado talla corta final aceleración en la edad ósea y una puvalquia prematura esta persona ha crecido como un varón ¿ya? entonces pero miren un varón como la formación o como la distribución del vello genital es en rombo hay hay aquí hay vello hay barba y hay bigote y en la vida va a tener cadera a menos que hay chicos que tengan cadera bueno entonces cuando esta chica digamos este paciente viene a la consulta y dice ¿no? que tiene hematurias entonces se hace el examen ustedes ven ¿no? acá parece un esto parece un clitor pero un pene pero no es un clitor y aquí está el orificio este es un prader cuatro o cinco entonces habíamos visto no hay pues dos orificios como como sería lo normal en un varón y pues este es un pene acá sería el otro orificio el de la uretra este es el mismo orificio entonces por eso a veces que el sexo se confunde este es un cuarenta y seis xx xy perdón generalmente este es una hiperplasia superrenal congénita que es lo más común que habíamos mencionado y en cambio un cuarenta y seis xy es una insensibilidad a los andrógenos este paciente bueno es es un cuarenta y seis xx xy perdón xx me estoy confundiendo entonces este chico tiene testosterona y dihidroxitoestosterona normales bueno por por falta digamos de desarrollo del testículo y el hueso es una pubertad retrasada tiene un pene chiquito que su palera debería ser digamos y los testículos no se ven puede tener una criptorquidia entonces al realizar el examen de testosterona y dihidroxitoestosterona y se le ha estimulado con hcg al paciente bueno y ha respondido no es que si es un varón solo que por no tener digamos el desarrollo dice ah bueno se le ha hecho el diagnóstico de una insensibilidad a los andrógenos parciales entonces esas son las hipospadias se llaman ya entonces lo normal es esto paciente con pene dos testículos cuando hay una hipospadia más digamos eso es lo que son las insensibilidades los andrógenos y bueno acá hay un volumen ojo de acuerdo a la edad es el volumen de los testículos con el orquidómetro nosotros medimos acá ya el tamaño el tamaño de pene va disminuyendo en un estadio tres hay testículos pequeños con un pequeño con un pequeño en un estadio cuatro si ustedes ven acá esto parece labios mayores y esto es clítoris pero es varón es XY acá igualito padecen labios mayores y un clítoris y el 5 ya parece mujer ya parece perdón mujer es un 6 y 7 es una hipospadia entonces es importante para cuando nosotros hacemos este diagnóstico para dar el sexo y eso lo vemos solamente en nacimiento ¿no? vean ustedes esto parece ustedes a simple vista ven que son mujercitas pero no es un falo pequeño los escrotos las bolsas escrotales no tienen las gonas porque las gonas están acá en los canales inguinales acá también es otro es una insensibilidad de los andrógenos esa es completa igualito parecen labios mayores pero aquí están los testículos y acá no hay no hay un falo ¿no? ahí esta chica ha venido no es chica es un chico bueno esa persona ha venido porque uno no tenía arreglo claro debería tener arreglo ¿no? lo otro no tenía mamas las chicas que feliz somos cuando nos crecen las mamas sin embargo este era pues era en el cariotipo salió 46 y ella nunca va a mezclar ¿ya? bueno hay otro caso que es un síndrome de otros que bueno que está relacionado con trastornos de diferenciación sexual 46 que es el síndrome de en estos chicos bueno al ser mujer al perdón al ser 46 ya se se descarta que puede puede hacer una hiperplaza suprarrenal congénita ¿no? este chico ya había sido diagnosticado a los 3 meses con un trastorno de diferenciación sexual vuelve a sus 13 años con ginecomastia bueno le habían corregido parcialmente los genitales este tenía testículos en escroto un tan tanernos dos cuando es tanernos nosotros decimos el desarrollo genitales es decir que tenía ambillo púbico y un desarrollo de los testículos tenía genitales ambivos un quintel sin 4 y bueno cuando son los 4 es acá tenía así y en este caso como es un 46 xy este es chico entonces si tiene testículos en el escroto va a empezar lo que es la masculinización bueno como conclusión se debe hacer el diagnóstico rápido el diagnóstico o el tratamiento o el plan tienen que estar aquí los padres para lo que es la determinación del sexo bueno entra el genetista como les mencioné los cirujano urológico ginecólogo se realiza los estudios genéticos hormonales y bueno quien toma la decisión de la asignación de sexo es el padre si quiere decir que sea mujer mujer varón varón pero también va a depender con los criterios médicos no con una con un prader 4 5 yo quiero que sea mujer o con una hipospadia 4 5 yo quiero que sea varón y el seguimiento y la parte psicológica es muy importante en esos casos alguna duda chicos ya creo yo solita nada más pero ¿alguna duda? porque tienen que volar al hospital bueno chicos no habiendo dudas nos vemos mañana pao me pases la lista por falla de ayer del día martes pero mañana me paso la lista después para que no me digan no no me han jalado muchas gracias hasta mañana chao chao chicos chau